Lo que más me llevo de la nave es que juntan a diferentes personas, diferentes chicos de todo Guayaquil con diferentes pensamientos sobre el arte y gracias a Nina y Carlos lo transforman en uno solo. No necesitas ser profesional, no necesitas tener tantos años de estudio, solo necesitas tener ganas y compromiso porque aquí buscamos que no limiten el arte. Para poder participar solo tienes que grabar un video en donde tú demuestres tu arte y subirlo a la página www.teatrosanjesaguilar.org Y dime, ¿estás listo para subirte a la nave?